Hola a todos, soy DonPJC y esto es Captain Toad, si señor Y bueno, que vamos a hacer aquí, pues continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Que por cierto, luchamos contra, o nos enfrentamos contra un dragón Más bien él se enfrentó a nosotros y nosotros simplemente seguimos nuestro camino En fin, jugamos también la pesca, la pecera, perdón, tropical, que también lo hicimos Y ahora tocaría a cañonazos en la jungla, pues venga, vamos a ello y a ver que tal A ver, a ver, a ver, uy, uy, aquí tenemos uno Y por ahí tenemos una cosa que tenemos que accionar, esta cosilla de aquí Eh, la verdad que esta cosa realmente no tiene mucho sentido que esté en escenario donde no se puede utilizar, ¿no? Pregunto, ¿no puedo irme a opciones o algo? No hay opciones aquí, tío, cosa más rara Bueno, necesitamos algo para romper esto Ya sea un pico u otra cosa, ¿vale? Por allí uno puede citar La cual nos da a esa parte inferior donde va a haber una esmeraldita segurito O sea que eso es obligatorio Vale, ¿cómo llegamos a esa zona? De momento es... Es más que posible ¿Qué cojones? Claro, si es que eres un pringado, amigo Si te vas al centro siempre, pues es lo que pasa Bien, moneditas Me ha entrado la duda de que si las cebollas esas Los nabos O lo que sea Si lo podría Si lo podría agarrar y metérmelo dentro de... No del culo, tranquilos Sino dentro de... De lo que... Jesús ¿Qué ha pasado? Ha muerto uno, ¿eh? Alguien ha muerto O sea, ha muerto una cosa de esas Se ha metido para adentro Y no he entendido yo nada Gente, me voy por aquí ¿Qué más seguro? Vamos a ir por aquí un momentito Vale, y ya no puedo ir por aquí arriba, vale Estupendo Bueno, pues... Ah, tampoco puedo ir por aquí Genial Corre, 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 corre Muy bien Aquí tenemos algo No se cansa, no se cansa Muy bien, pues... No hay más nada No hay más nada O sea, tenemos que girar esto y ojito Porque... Yo creo que... Lol Vale, pues no No sabía lo que era Disparo Disparar nabo Toma nabo Ahí está Disparo de nabo Sí señor Os reviento Os reviento Lo ve Aquí, por ejemplo, no se puede apuntar con la mano Que os decía en el capítulo anterior Es que es un poco absurdo Absurdo Pero bueno, es lo que hay Ahí hay como una especie de pajarito Que está como muy tranquilo Vale, pues ya está Vale, pues ya está Salir Hemos despejado esto estupendamente El problema ¿Cuál es? Que no tengo ni idea ahora mismo de continuar Ah bueno, 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 bueno Espérate con el cañón Que soy imbécil Pues puedo seguramente romper el bloque ¿No? Claro, claro, claro Puedo tirar palmeras o algo Porque ya sería lo máximo Vale, pues ya estaría Sí señor Ahora podríamos pillar ya por fin la estrellita Puesto que no hay más nada que hacer aquí La verdad es que creía que me faltaba algún diamantito Pero os tengo todo, ¿no? O sea que Pues para mí Bastante sencillito Tendría que haber ido a por Lo que viene siendo el El cañón del tirón, ¿no? Muy chulo, sí señor Disparar el cañón una única vez Lástima Lástima A ver, ahí nos ha dado algo Lluvia de monedas otra vez, ok Elegimos la izquierda Vamos a elegir todo el rato la izquierda Porque nos da para elegir dos cosas Ah no, mira Esta es de picar Vale Y esta es de algo De suerte Ceresas Me da LOL Vale, vale, vale Más rápido es que estoy flipado Estaba flipándolo, tío Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal 190 Bueno, ok No está mal La villa de tal Ok, vámonos Vámonos Que nos vamos El nido gigante No aparece Esto ya lo vimos Me cago en panini Que soy tonto Que soy tonto Sí Vámonos 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 Aquí Iba a ir Y va a ir a por mí El muy locuelo No puede hacer esas cosas Amigo Corre Por Mordor Vale Genial Y esto ¿Y esto para qué? No quiero No quiero matar a nadie No quiero matar a nadie No voy a matar a nadie Me cago en panini Vale Por ahí abajo Ojo Porque esto se eleva Y yo me tiro por aquí Me tiro por acá Es que no hay otra cosa que hacer También te digo Vale Y corre Ahí no hay nada Ahí tiene que haber algo Amigo Dame Dame Dámelo Dámelo Ah me ha dado una Una vida más Ojito que hay vidas Ahora me entero Hay vidutis Muy bien Pues vamos a ver Que hacemos aquí Esto ¿Qué? Subirá Subirá Muy bien Sí señor La hubiésemos liado Si lo hubiésemos hecho eso primero Vale Y eso Imagino Quedándole a este primero No Sí 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 Vale Me ha asustado Me ha asustado Para mí Me vuelvo aquí Y hombre Tenemos ahí un Shigai también Shigai Me llevo todo esto amigo Ladronzuelo Que estás hecho un ladronzuelo Bien Sí señor Vale Y por ahí que tenemos Eso no se puede De momento Así que Vámonos que nos vamos Hacemos esto Accionamos Y tachán Tata tachán Por ahí se puede Llegar a algún sitio Vale pues Vamos a ir A ese sitio Primero Aquí es Ese sitio Vale ok Ya sé que debería Dar la vuelta a todo Para verlo todo En En conexión Y todo el rollo Pero bueno Da igual Así me lo monto yo A tope Socorrito Vale 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 Perfectito Y nos vamos Por aquí Vale esto ahora sube Y subirá todo Imagino Ahí está Y hay más cosas Todavía Hay más cosas Todavía No La lié La lié Muchísimo Gente No no dejadme Dejadme Que me dejéis En paz Porfa Pero bueno Maltrato 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 Me cago En todo Lo cagable Y más allá A ver si me dejan En paz Iros Iros A vuestro sitio Iros A vuestro sitio Ahí está Hombre Nada Y ahora Estos me ven Todo el rato Me cago En todo Buenos días No Me he cargado A uno Sin querer Oh no Morir Vale pues Ya está Me voy Podía haberme ido Podía haberme ido Tranquilamente Buenos días Señor Me podía haber ido Tranquilamente A por la estrellita Y decidí no hacerlo Así que seguramente No habré hecho lo secundario Porque era No mates a ninguno Y ya verás Como me he matado Saltándolo Coger el champiñón Ah Pues entonces Lo he hecho bien Vale 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 Genial Me los podía haber cargado A todos Oh ya Si señor Pues venga Continuamos Y tenemos Acelerones Y caídas En las alturas A ver que dan A ver esas caídas Acelerón Espérate 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 Acelerones ¿Cómo? Esto se rompe ¿No? Imagino Si esto se rompe Amigo Corre A ver A ver Que no controlo Que no controlo Ah Pero esto se pone De nuevo Tú Pues tampoco Es tan complicado Colega De momento No A ver Como te lo digo Madre mía Bueno Podría haber ido Por el otro lado Pero Hubiese sido Casi lo mismo Al final Para mi Me la guardo Para algo Me la voy a guardar Para algo Me lo guardo Hombre Ya sé para que Me lo guardo Amigos No 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 Bueno Lo he conseguido He conseguido El champiñón Así que dentro Que cabe El champiñón No La emeraldita Me cago en panini Tío Muy mal Muy mal A ver Vamos a relajarnos Un poquito A paso A paso decidido No hay problemita Dame otra vida Ah no 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 era una Vida Muera Muera Asqueroso Abríos Vale 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 No 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 Uy Uy Que la lío Que la lío Gente Que la lío Que la lío De forma Bestia Me cago Me cago Porque no veo nada Vale Una nube Asquerosa Pero bueno Vale Una vida Si señor Me caches A ver A ver Es que esto Hay que pillarlo En el momento Y deododonio Vale Da igual No O sea Vamos Vámonos Ahí está Pero bueno Pero bueno Que eso no lo puedo Contrar bien Con los joysticks Estos de mierda Jolines Ahí la voy a liar Gente Os lo digo ya Ahí la voy a liar Pero muy fuerte Se nos resiste Se nos resiste Es que el girar Uff Cuesta Os lo digo en serio Muere A ver Así lentito Pues se tiene Control Pero es que La sensibilidad Para mí Es bastante baja Otra vida O sea Perfecto Siempre vamos A poder Recuperar Vida Y llego Vale Genial Que la pregunta es ¿Y para qué? Porque realmente No lo necesito Pero bueno Vamos a ello He salido un poquito tarde La verdad Pero bueno Uy 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 Madre mía Moviendo la cámara Un poquito Me ha ayudado Porque como Moviese el joystick Izquierdo El de El de mover Al personaje Es que Me caía Me caía como antes Es lo que pasó No vencer a ningún Machimotas Alado Me lo imaginaba Amigo Me lo imaginaba Las puertas de la casa Misteriosa Bueno ya lo haremos En la anterior De nuevo Completándolo al 100% Seguramente Si veo que tiene apoyo La serie Pues Seguramente Resuba Estos vídeos Quizás O sea Vuelva a subir Los mismos vídeos Pero de forma Haciéndolo todo Al 100% ¿No? A ver A ver Señor Déjeme en paz Muy bien Pues mira Eso me pasa Por investigar Eh LOL Que bueno Tú Que bueno ¿No? Me esperaba Que iba a salir En la casa De la izquierda Vale A ver A ver ZR Oh Oh Esto se va a caer Por favor A mí Tú no me engañas Y esta llega Aquí Vale No pasa nada Ah amigo Vale Ya está hecho Es que por aquí No se puede pasar Que bueno Podemos Es que soy tonto Puedo hacer esto Y ya está ¿No? Pero bueno Vamos a mover Este por ahí Y ya pasamos Aunque tampoco Hacía falta Ya lo sabéis Eh Relajado No Que gordos Vale Y por aquí Y ningún problema Sé que me dejo por aquí Cosas Puedo ver Ah amiga Vale Puedo ver las monedas Por aquí Y todo el rollo Sí señor Genial Y ahora ¿Qué? Ah amigo Mimí Mío Sí señor Pues vamos a ir Para allá de nuevo Tenemos ya Todas las moneditas Bueno Todos los Diamantitos Moneditas Puede haber por aquí Un montón Escondidas Pero bueno A ver Que tenemos En esta zona Tenemos una puerta Que nos lleva A la victoria Espero Ahí está Y tenemos otra Dos puertas más Hasta luego Y Corre Perfecto Bastante sencillo La verdad Pero bueno Que me han quitado Un poquito de vida En una mini vida Como le llamo yo No me No me overbloques Más de cuatro veces Ok Interesante ¿Quieres saber algo interesante? A ver Puedes tocar las páginas Del libro Tocándolas Increíble Déjame Nevada Sobre el convoy Estelar Uy Necesito treinta Para desbloquearlo Pues venga Vamos a desbloquearlo ¿No? Yo que sé Tengo cuarenta y seis Vamos a ello ¿Qué es esto? ¿Será algo especial? A ver El número diecisiete No creo que sea muy especial Que digamos ¿No? O igual sí Para alguien No sé En fin Esto está yendo A toda máquina No tiene Mucha pin Sí, sí Va Pero bueno Como si no Puede ser Pero va Realmente va Así que Esto se rompe Vale Pues muy bien ¿Qué es esto? Corre Muere ¿Otro más? Como venga Te reviento Payaso No Vais Por mirón Por mirón Vámonos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, mira, mira Mira cómo le mola Cómo le mola Madre mía Se pone todo contento Vale Pues de momento No hay mucho más A ver Sí, sé que por ahí Hay cosas y demás Pero Pero de momento No puedo acceder Ya volveremos Mira, aquí está la estrella Aquí justo Vale, ¿lo veis? Ya estamos volviendo A ver Podemos ir por ahí ¡Ah! Pero antes ¡Ah, amigo mío! Aquí me da ¡Ey! ¿Dónde está mi diamantito? Me tienes mal acostumbrado Amigo Mira Por la ventanita ¡Ja! Cómo mola Pues yo creía Que la estrella Estaba ahí dentro Fíjate tú ¡Ah! 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 Ah, vale, vale, vale Por aquí se puede ir Genial Es que me raya esto Un poquitín Vale Y por aquí Podemos ir a por El pringado este Que era obligatorio Buenísima No sé muy bien Para qué es eso Ah, bueno Vale, vale, vale Para poder pasar por aquí Digo Oye, es que yo estaba pensando Que era a lo mejor Para alguna Esmeraldita O algo Pero que va Fijaos El detalle De este mapa ¿Eh? Entonces sube No Se Echa para un lado Ok Como mola Tío Como mola Vale, aquí tenemos cositas Para romperlas A ver, aquí te Con chiles Con el Joystick Tío Que molesto Ahí Vale Vale Vamos a subirnos A esta plataforma Ahí está Para poder acceder A alguna de estas Ahí está Y bueno De momento Ya accedería ahí Esto 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 Y realmente Ya estaría Y realmente Ya estaría Tengo que subir A alguna zona más No Irme por la puerta Y punto Lo que pasa Que me quedo Con la gana De saber Que es esto Amigo Ay, ay, ay Que susto Polines Igual No me voy a jugar Caen muchos Mierdas De estos Mira Por aquí Puedo pillar Corre 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 Ahí está Sí señor Tenemos dos Tenemos dos ¿No? Bien me los podría haber cargado A estos Pringles ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está El tercero Gente? Que no Que no lo he visto Que me lo he perdido Igual está por aquí Un momentito Un momentito Un momentito Que estos son muy capaces No, no Por ahí no está metido Vale Y esto Nada por aquí Nada por allá Por ahí tampoco Pues No sabría yo Por donde están La verdad ¿Dónde estará El diamantito Que falta? Que me gustaría Buscarlo Porque aquí Pillamos uno Allí hemos pillado Otro Y el tercero Debería estar Al principio O algo ¿No? Ahí hay una puerta Extraña A ver el diamantito No me da El diamantito Vale Pues Ni idea Y por aquí Bueno Por aquí Se podía continuar No Y por aquí No veo nada Para que me digas Tú No Es que está el diamantito No sé qué No, no, no Para nada Y por aquí Tampoco Así que Pues tiene que estar En esa parte Me lo he tenido Que dejar ¿No? O algo A ver el almendrugo Este, tío Que esto pesado Ahí pasando Deja de caminar Hombre Deja de caminar Vale A ver Aquí teníamos A nuestro amigo Pero ya no me da nada Y aquí no podemos Hacer tampoco Mucho Pues no sé Dónde está el otro Está súper Escondidito O eso O a lo mejor Hay que cargarse A alguien Sí, a lo mejor Hay que cargarse A alguien Para que Para que suelte El diamantito Porque si no No lo entiendo Porque por esa zona No lo he visto Pues seguramente Será eso, eh Que habrá algo Alguien que cargarse Que tendría El diamantito Dentro Y ya está Bueno Eso me pasa Por no cargarme A todo el mundo Ahí está Madre mía Como lo toreamos Madre mía Como lo toreamos Experto En toreos Experto En toreitos Como esté por aquí En las cajas Esta Y yo lo haya hecho mal O algo Lo flipo Venga Vámonos Qué lástima Tío Me he quedado con todas las ganas En fin Y no tiene sentido Que esté en este En este vagón Porque muy cerca Ya había otro diamantito Y esto Nos lo acaban de quitar Ahora mismo El pajarraco Este O la pajarraca Y dónde está mi mujer Por cierto Esa era mi mujer Esa era mi mujer Que no me he fijado En el color De la cabeza Vale Pues sería mi mujer Imagino Nevada Sobre el convoy Estelar Coger el champiñón Vida extra Pues me ha faltado Un montonazo De cosas Venga Vamos a hacer Uno último Sí Uno último Al rescate De toadete Uy La guarida De Wingo Madre mía Venga Lo hacemos O no lo hacemos Lo dejamos aquí Lo dejamos para el próximo capítulo Para comenzar Emocionantes Venga Venga Lo vamos a hacer ahora Porque está un poquito así En plan Tontillo Y venga ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Nuestra putilla Ya sabéis que es una putilla Porque la hemos comprado Y demás Y no la han arrebatado Y se ha llevado todo el dinero Necesitamos que nos devuelva El dinero Y aquí la pajarraca Toda Toda la gracia Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver cómo la reventamos Gente Con lo aprendido ¿Qué es esto? Genial Increíble Maravilloso Bueno, bueno, bueno Espérate Voy a pillar esto Ojo 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 Vale Vale Y vale Da vueltas en círculo O sea Que no No es problema Entre comillas Vale Tenemos que esperar A que dé la vuelta Un poquito más ¿Y esto para qué? Toma Muere Sí señor Le hemos dado ¿Eh? Hemos dejado Tontillita Venga Anda Dale Amiga Dale 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 Vale Ahora tenemos que tener aquí Cuidadito Vale No llegamos No llegamos Estupendo Creo que no ha sido Muy buena idea ¿No? Imbécil No Creo que no Creo que no ha sido Una buena idea Vámonos Te voy a reventar Payasa Te voy a reventar Me caí Pues ahora tenemos que esperar A tope Otra vez Eh Me podía haber dejado caer ahí Así que Guay Así que guay Gente Vale 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 Todavía no Vamos a esperar un momentín Nos dejamos caer Y tenemos la suerte De poder pillar las cosas No 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 Hija Pero bueno Pero que ha aparecido De nuevo En el mismo sitio ¿No? Chaval Se ha cabreado Se ha cabreado De lo lindo Lleva apareciendo Todo el rato En el mismo sitio Pesada Déjame en paz Pesada Mira Mira que cara La hace queriendo Sabe que me molesta No 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 Vale 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 Pillamos Genial Por ahí sale el aire ¿O no? Sí Creo que si salía Y perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vale Ahora tenemos que ir a la parte superior Otra vez de nuevo Vamos a Reventarle el cráneo Ahí está Payasa Te reviento A uno Y tenemos que intentar conseguir Ahí 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 Esa era Esa era Esa era Venga Ah que eso no se mueve No 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 Conchiles Me cago en panini Tío Que molestito El El Colegi Tenemos que hacer que se ponga delante nuestra He dicho delante O sea Tiene que venir aquí Bien 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 Así me gusta Que me hagas Catito Uy 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 Que la lío Gente Vale Supongo que por ahí Será el Sí No puedo ir por ningún sitio Por aquí Así que Ok Vámonos Uy Uy Que la liábamos Vale Ya tengo los tres No 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 Del otro lado Amiga Tenemos que subir A esta zona Es lo que nos queda He dicho que desde el otro lado Desde aquí Hombre Bajarraca Venga vamos Bajarraca Venga vamos Muchas gracias Vale Aquí estamos todos bien ¿No? Aquí no puedes hacer nada Amiga ¿Y esto tú? Esto yo no lo veo muy bien ¿Eh? Eh Vamos 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 que te reviento Toma Que cabrona Que cabrona Que cabrona Si señor Y de verdad No, 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 no ¿Cómo que lástima? ¿Que me he caído? ¿Cómo? No me lo creo Tío En serio Tío Soy tan pringado Vale Menos mal que reaparecemos aquí Y yo En serio tío Pero si le he dado Es que no veo tío No controlo con el joystick Tío Cago en Ah Venga chaval Pero si la sombra no estaba En fin Da igual Da igual No pasa nada Otra vez Venga Lástima Pero que le estoy dando A ver, a ver, a ver Pero que mala suerte es esta Tío Con la tontería Que me ha dado otra vez la sombra Me cago en su prima Esta vez si me ha dado bien Pero coño Reviéntala ya Te vas a cagar Asquerosa Te vas a cagar Ah Ya te he pillado Amiga Ya te he pillado Toma Te reviento Ahora que Me vas a escupir aire O algo No, no, no Toma Vamos Vamos Bueno Espérate que se enfada Ah no Eran dos golpecitos Y ya está Una vida más Pues venga Me la he ganado Por lo de antes Venga Tírame Tírame Truño Tírame Truño Aquí ¿No? ¡Muere! Perfecto Sí señor A comer Nabo Buenísimo Ahora pesa demasiado Pero si pesaba Ahora demasiado Antes con la boca También pesaba Pero bueno Y aquí está Sí señor La hemos Rescatado Uy Se ha roto la estrella No Mi estrella Me da igual Que se haya roto La cabeza Pero mi estrellita Aunque bueno Estamos llenos De dinerito Vale Así podemos mover Ok Estoy aprendiendo Algunas cosillas Vale Y este es el zoom Que es lo que yo quería Vamos Vamos Ahí está A tope Yo lo que iba buscando Era la estrella No a la chica La puta Me da igual Gracias por tu servicio Ya te pueden marchar No, 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 no La estrella es mía La estrella es mía Como mola tío Completado Vale Pues Lo dejamos aquí Contra este Voz Pajarraco Asquerosillo A ver El juego no ha terminado Aquí, ¿no? Como haya terminado ¿Qué? No puede ser No A que el juego Ha terminado En el segundo capítulo O sea ¿Qué me estás Container, tío? Que sí Que tiene rejugabilidad Pero que me esperaba Que esto creo Que era un 25% Como mucho O sea ¿Qué cojones? Vamos Creía que ahora El pajarraco Iba a volver Y se iba a llevar A la cabeza Z esta Y yo Vaya puta mierda De juego Que sí Que los niveles Están muy bien Y demás Puta mierda Con esta duración Y el precio Que no sé Lo que me ha costado Porque lo reservé Hace un montón Creo que 50 euros Porque encima Es un Es que Pero esto ¿Qué estafa es? Es que me cago En la puta Aquí yo Joder Es que ya no se puede Ni disfrutar De un juego Es que ahí te la clavan Todo el rato Todo el maldito rato Y encima Copyright Copyright Que a mí me da igual Ya sabéis que Yo no pongo anuncio A ver Me molesta que haya copyright Porque al final Nintendo pone sus propios anuncios ¿No? En mis vídeos Sin yo Sin yo Recibir nada Cuando además Yo no quiero poner anuncios Es que Es que vaya tela Vaya tela Pedidos A ver Eh Puta mierda Fin no Dime que Que es una troleada Ojo No es una troleada ¿No? O sea No es una troleada A ver si puedo saber Lo que me ha costado Ver los detalles Del pedido Aquí está Me ha costado Unos 4 euros El pin que me venía Pero me venía Todo incluido Y Lo otro Me ha costado 30 euros Por 30 euros Bueno Ya lo miro Con mejor cara Pero teniendo en cuenta Que es un remaster Un remaster No Un remaster Ahora mismo estoy liado Con tanto remaster Remake Y todo el rollo Remake No es Aunque a lo mejor Han añadido algunas cosas ¿No? Como la cosa esa del pixel Igual Pero vaya puta mierda Y ya está Y se acabó ahí Gente Has desbloqueado la parte 2 Ah vale 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 Vaya troleada Vale tío Esto ya mola Vale Pues lo dejamos aquí Bien Bravo Bravo Me has troleado Pero cantidad Bien Porque ya estaba yo ahí En plan Pero esto que puta mierda es Esto es En fin Flipante Porque tío 30 euros Vale Está bien Para un juego Que de estas características Yo creo que está más o menos bien Por el diseño Todo lo que tiene Eh El arte ¿No? Que tiene Dentro que cabe Los puzzles No es que sean tan poco así Pero No sé Luego lo puedes rehacer bastante Y todo el rollo Así que Esto que es ¿Qué es esto? Pues gracias No entiendo nada Despierta ¿Qué te cuentas putilla? Nada ¿no? En fin Bueno Pues lo que os decía Gente Que Que lo estaba flipando Ay Bueno Pues continuaremos Con la parte 2 Continuaremos Con la parte El segundo libro Un saludo Muchísimas gracias Por verlo Y hasta más Seguramente este vídeo Se llamará Voz final Pero eh Eh No es mentira Es el voz final Del primer tomo Así que Ojito ¿Vale? Que no Que yo nunca pongo Títulos Que no digan la verdad Un saludo A no ser que me equivoque Y se me vaya a la olla ¿Vale? Pero no queriendo No con alevosía Y predimi 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 Eh No me sale Un saludo Muchísimas gracias Por verlo Y hasta más Adiós Adiós Adiós